¡Viva Leganés! ¡Yo soy de Leganés! ¡Viva el baloncesto femenino! ¡Y viva la mujer en Leganés! Disfrutad de estas fiestas. Gozad estas fiestas. Pasadlo bien. Son nuestras fiestas. Vosotros sois los verdaderos protagonistas. Me siento muy orgulloso de estar con vosotros. En esta ciudad que hemos construido todos juntos. Una ciudad de valores. Una ciudad en la que hemos trabajado y nos hemos desarrollado gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos. Queremos traeros también un ejemplo de coraje, de esfuerzo, de sacrificio. Por eso hemos querido que las peregoneras este año sean nuestras jugadoras del equipo femenino de baloncesto. Un ejemplo de trabajo, de superación, de esfuerzo, de trabajo en equipo. Eso es lo que queremos de Leganés. Y estamos muy orgullosos de ellas porque llevan el nombre de Leganés por toda España. Es un ejemplo de superación para todos nosotros. Por eso hemos querido que estén aquí hoy. En primer lugar, nuestro club y nuestro equipo quiere mandar un fuerte abrazo a las familias de las dos chicas que aparecieron fallecidas en Cuenca en el día de ayer. Un aplauso. Gracias. Hace muchísimos años que se celebran estas fabulosas fiestas y han sido muchos los pregoneros y pregoneras que han puesto muy alto el listón. Pero para altas, como bien podéis ver, estamos nosotras. Las chicas del club baloncesto Leganés. Altas, deportistas, guapas, increíbles, maravillosas, simpáticas, preciosas. Y que con el mayor esfuerzo y empeño lo damos todo por llevar el nombre de Leganés por toda España. Gracias a todos los que apoyan y disfrutan del baloncesto femenino. Porque en Leganés no hay solo fútbol. También está el baloncesto y otros deportes femeninos. Así que, felices fiestas y ahora la posesión es vuestra. Al cesar, la cadastra ganadora. Esperamos veros a todos en nuestros partidos. ¡Viva Leganés! ¡Yo soy de Leganés! ¡Viva el baloncesto femenino! ¡Y viva la mujer de Leganés! Vamos a proceder al chupinazo. ¡Viva la mujer de Leganés! 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 Gracias.